el bazarrapte con las novedades semanales del bazar abrígate antes de que el frío te pille yo nueva chaqueta de aviador nos vamos de viaje piloto yo con cremallero y bolsillos laterales levanta pasiones hasta en aguas internacionales llega el frío y con él tu nuevo estilo jerseys cardigans para mujer todos con el tacto suave hay para escoger de la m a la xl triunfaré como las modelos de la tele y ahora al échate a un lado con la plancha de vapor vertical las arrugas son cosa del pasado viene con cepillo para abrigos y tapizados te durará más que tu ropa de bebé que tu madre todavía guarda en el armario nueva york milano parís triunfa en cualquier fashion week con esta camisa de frenela 100% algodón si me preguntas de dónde es no me hago el rebolón yo digo es de aldi te lo contamos clarito el flow está alto los precios bajitos consulta ya no está folleto y descubre las novedades al completo así de fácil así de aldi